Hola, ¿qué tal? Soy Emilio Salas, chef ejecutivo de Electra Madrid y este es Luis Felipe, nuestro jefe de cocina. Vamos a presentar un ceviche de corvina con frutos rojos, un plato muy fresco para este verano. Vamos a hacer un ceviche con frutos rojos, es un plato tradicional de Latinoamérica. Lo vamos a hacer en este caso con corvina, pero se podría utilizar cualquier tipo de pescado blanco, como bacalao, o podemos utilizar nero, merluza, etc. Si lo hacemos en casa, podemos decirle al pescadero que nos lo corte en dados, que es bastante sencillo y sin espinas, y con eso nos quitamos bastante trabajo. Nosotros lo que hacemos es que lo compramos fresco, lo limpiamos y lo racionamos y lo ultracongelamos. Los frutos rojos que nosotros hemos elegido son los que podemos encontrar en cualquier supermercado, trambuesa, fresa y unos arándanos o grosellas, no hay problema. Un poco de caldo de pollo para potenciar el sabor de la maceración, remolacha y cilantro y cebolla morada. Para hacer la elaboración, lo primero que hacemos es hacer un poco de zumo de lima, que también se puede hacer con limón, aunque es un poco menos cítrico. Y lo que cogeríamos es un poco de pescado que se cuece en el zumo de limón, se añaden todos los ingredientes aproximadamente en proporciones de la misma cantidad, aproximadamente 100 ml de caldo por 100 ml de zumo de lima, y luego las mismas cantidades de remolacha que de frutos rojos, cebolla morada y cilantro. Y una vez tengamos todo eso, lo procesamos con un poco de aceite de oliva virgen extra y saldría una elaboración así. Es como si fuese un poco líquido, pero parecido a una crema. Esto es la leche de tigre, que es la elaboración en la que maceramos el pescado. El siguiente paso, que es muy sencillo, es coger con un colador el pescado y macerarlo con la leche de tigre. Un poco de sal y pimienta. Esto ya es una mezcla en la que nosotros hemos mezclado sal y pimienta en partes casi iguales. Añadimos un poco de cilantro fresco y cebolla morada y echaríamos la leche de tigre para que macere. Hay que trabajarlo un poco con las manos para que se impregne bien con la salsa y dejamos que vaya macerando. Así tendríamos que dejarlo reposar unos 10-15 minutos. Para emplatar vamos a utilizar el ceviche que ya tenemos macerado, un poco más de frutos rojos, cebolla morada para darle un poco de fuerza y cilantro para que tenga un toque fresco. Le vamos a añadir un poco más de lima para que la gente se sirva al gusto para subir o bajar un poco la acidez. Cogeríamos un aro de emplatado sobre el plato y es simplemente servir el ceviche que ya estará macerado. Aprovechamos la leche de tigre que nos ha sobrado para decorar y que quede un poco más jugoso. Añadimos el cilantro y la cebolla morada de forma abundante y retiramos el aro y colocamos unos frutos rojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!